¿Qué es el planeta Tierra? ¿Otro nombre, Pedrito? Mercurio. ¿Mercurio? ¿Otro? A ver, Cristian. ¡Venus! Mi prima Gisela tiene mucha suerte porque los señores ingenieros instalaron recientemente en su escuela los equipos necesarios para conectarse al mundo. Gracias a ello, mi prima ha conocido los poemas de un señor que nació en Cuba.